Gracias. Bueno, ante un riesgo de fuga nuclear en varias centrales de Japón, ¿cuál puede ser el impacto que puede llegar a tener a nivel de todo tipo? Bueno, pues en la energía nuclear siempre se evalúan las experiencias operativas y desde luego esto es una experiencia que tenemos que evaluar, pero dicho esto, pues esta situación que tenemos no es debida a ningún fallo tecnológico ni es debida a ningún fallo humano, es debido a una catástrofe natural de dimensiones no previstas y por tanto, pues efectivamente tendremos que analizar la secuencia, pero no es algo que podamos trasladar de forma inmediata a las centrales. Lo que sí tengo que decir es que están funcionando los protocolos que están previstos, quiere decir que aunque nosotros nunca hemos pensado que eso pueda ocurrir, por ejemplo, en nuestras centrales, tenemos protocolos previstos para estas situaciones fuera de las bases de diseño. En concreto, pues la prevención de evacuación está previsto, está previsto evacuación de aportar unidades móviles como se han aportado para, en caso de que tengas fallo generalizado, como pasó con el tsunami que impidió que la alimentación eléctrica se produjese para unas bombas, quiere decir que dentro de la excepcional de la situación, pues están actuando de acuerdo con protocolos ya previstos en las centrales. Por lo tanto, si algo parecido sucediera aquí en España, ¿estaríamos preparados? Sí, 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 las centrales están preparadas para abordar estas situaciones que, como he dicho, pues van más allá de situaciones que puedes pensar para introducirlas en el diseño y esto es lo que, con la situación que tenemos ahora, podemos estar tranquilos en que están haciéndose actuaciones previstas. No es una situación ni mucho menos descontrolada. Algunos hablan del fantasma de Chernobyl, recordando aquella tragedia que sucedió. En cuanto a la radioactividad, ¿cuál puede ser el impacto? Bueno, en las actuaciones que están haciendo se han hecho dos cosas muy importantes. Una es evacuación de forma preventiva de la población en los alrededores y la otra es mantener como la función de seguridad, que es la integridad de la contención, para poder retener los productos de radioactivos y que no pueda haber daño a la población. En una situación de emergencia como esta, eso es lo que se debe de conseguir y eso es lo que están haciendo con, además, apoyo internacional. Por supuesto, desde aquí yo quiero aprovechar esta oportunidad para mostrar el apoyo también desde España y realmente seguir los acontecimientos y, si podemos ayudar a controlar esta situación en lo que podamos, lo haremos. Gracias. 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 Gracias.